Así que, para tener claro lo que estamos explicando, hay que retener esta situación. Marx la sobrepone, como Feuerbach, por ejemplo, y nosotros la componemos. Sí que hay una relación entre el hombre y Dios, pero es una relación de inmanencia. El hombre va hacia Dios, pero si va hacia Dios yéndose de sí, no le encontrará. El hombre va hacia Dios viniéndose hacia sí. Lo que hacéis a cada uno de mis pequeños, el hombre, a mí me lo hacéis. Esto es típico del cristianismo. Tú no puedes acercarte a un hombre sin acercarte a Dios. Y no puedes alejarte de un hombre, de ti mismo, no puedes alejarte de un hombre sin alejarte de Dios. Lo que hagáis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. Esto es fundamental, cristianos. Esto no lo sabía Marx ni lo entendió jamás, ni se lo explicaron jamás. Así que, el hombre sí, está hecho para Dios, pero para Dios que es el encuentro consigo mismo. Por tanto, el hombre, cuanto más se construye así, más se acerca a Dios, por decirlo así. Luego, Dios no es el hombre ido de sí, sino que es el hombre construyéndose. Y al revés, y el hombre no construyéndose es lejanía de Dios. Luego, estos señores van por otra filosofía ciertamente mal explicada. Ahora le leo un chiste para descansar, de Marx. Todo lo que leeré ahora es de Marx, pero que hace pensar, luego entrar en la última parte nuestra. Esto es para descansar. Lutero, Marx era judío, pero bautizado protestante. Sabía algo, no entendió bien a Lutero, claro, es que no había estudiado a fondo. Pero está bien dicho. Lutero, sigue Marx, venció efectivamente a la servidumbre por la devoción, porque la sustituyó por la servidumbre en la convicción. Eso es magistral. Escribe muy bien Marx, y en alemán más sonoro todavía. Lutero acertó, dice él, efectivamente, porque venció la servidumbre por la devoción y la sustituyó por la servidumbre en la convicción. ¿Ves de devoción? Convicción. Noten bien que es malicioso y ha puesto las dos veces servidumbre. Es esclavo. No, no, sabe bien lo que dice. Bueno, lo dirá. Acabó con la fe en la autoridad, pero restauró la autoridad de la fe. Convirtió a los curas en seglares, y no fue Lutero solo. ¿Por qué convirtió a los seglares en curas? No, quiénes me odio, eh. Es que está muy bien, lo que pasa es que es superficial y hay que tener cuidado. Y uno no esperaría de Marx esta superficialidad, porque es tan profundo. Pero Marx es un economista socialista, por ahí acierta mucho. En lo que es teoría, había oído campanas y no le sentaron muy bien. Aun cuando es muy utilizable. Ya lo han visto y lo acabaremos de ver. Acabó con la fe en la autoridad, por ejemplo, contra el Papa Lutero, eh. Acabó con la fe en la autoridad, pero impuso la autoridad de la fe. Convirtió a los curas en seglares, pero convirtió a los seglares en curas. Liberó al hombre de la religiosidad externa, y eso es verdad, el protestantismo interiorizó la religiosidad. Liberó al hombre de la religiosidad externa, que es la católica, pero erigió la religiosidad en el hombre interior. Le dejó religión. La pasó del exterior a la religión. Como la religión es siempre miseria, fíjate lo que hizo Lutero, la pasó del exterior al interior, si no se equivocó. Emancipó de las cadenas al cuerpo, pero cargó de cadenas el corazón. Si se levantara Lutero, ¿verdad? Nosotros hablamos de Marx, y ahora Marx habla de Lutero. Habría una serie de bofetadas. Pero si el protestantismo no fue la verdadera solución, sí fue el verdadero planteamiento del problema. Eso es de Marx, eh. Todo lo que ha dicho no hizo más que invertir cosas, dice Marx, de Lutero. Pero el problema se puso bien, y es verdad, es verdad. Si el protestantismo no fue la verdadera solución, sí fue el verdadero planteamiento del problema. Ahora, ya no se trataba de la lucha del seglar con el cura fuera de él, sino que la lucha se hacía con su propio cura interior, con su naturaleza curesca. Es decir, si antes había la oposición seglar y cura, todavía la hay, ¿no? Lutero cogió el cura y lo metió en el seglar, con lo cual la lucha ahora es interior, es peor. Ahora se pegan los dos gemelos dentro del vientre de la madre, está peor, mejor estábamos antes. Si la transformación protestante del seglar alemán en cura emancipó a los papas seglares, a los príncipes, con toda su clarecía, a los privilegiados y a los filisteos, la transformación filosófica de los alemanes curescos en hombres emancipará al pueblo. El pueblo, esto le interesa. Es decir, que el problema que tiene el protestantismo, y luego vendrá la filosofía, de que no hablaremos, es que cambian de lugar el problema religioso, pero se quedan con el problema religioso. Y para Lutero lo que hay que hacer es anular el problema religioso. Antes lo teníamos fuera, los católicos. Lutero lo pasó dentro, peor. Antes había seglares y curas, y ahora los seglares son curas, peor porque se pegan dentro. ¿Cuál es la solución? Pues matar a todos los curas, que si quieren el seglar, seglar. Claro, lo curial es con lo curesco, que dicen lo clerical, hay que matarlo, liquidarlo. El problema es hablar de religión. Mientras se hable de religión, es que el hombre no está construido. Cuando el hombre esté construido, no habrá cura por dentro. Está claro. O sea que se ve bien claro a dónde va Lutero. Por tanto, empezamos la segunda parte, que es muy corta, y leo otro texto y otra definición de Lutero. La religión, otra definición. Podrían hacer ustedes una lista de, bueno, yo las tengo hechas, de definiciones de la religión de Lutero. Son todas buenas. Y basta cada una para dar una conferencia. Bueno, si uno habla más de lo que sabe, se entiende. Pero se puede dar una conferencia y cada definición. La religión es solamente, ahora ya aprieta mucho, se llama reduccionismo. Nist, Andrés, Alz. La religión no es otra cosa que, cual quiere decir que no quedaría nada, ahora lo que va a decir será todo. La religión no es otra cosa que el sol ilusorio, es un sol la religión, pero ilusorio. No existe. Es decir, lo fabricas tú. Si es ilusorio, tú crees que hay sol, ¿no? Pero no lo hay. ¿Ven como otra vez la religión de la fabricación del hombre que no se ha construido? La religión no es otra cosa que el sol. Ilusorio, que gira en torno al hombre, esto va con lo de Galileo, ¿eh? Fíjense que ahora invertirá el sistema de la cosmovisión, digamos, pasará de Ptolomeo a Copérnico. La religión es el sol ilusorio que gira en torno al hombre. Galileo dijo que ya no era verdad y Copérnico ya lo había dicho. El sol no gira, es la tierra la que gira. Bueno, pues, ahora vean ustedes la inversión. Vean cómo el mundo está invertido, ya lo he dicho, la religión nace en la inversión de las cosas. Y aquí una, y la última que explicaremos. La religión no es más que el sol ilusorio que gira en torno al hombre. ¿Y hasta cuándo va a girar este sol ilusorio en torno al hombre? Cuando la verdad será, en todo caso, que el hombre gira en torno al sol, como nos decía Galileo. El sol que gira en torno al hombre todo el tiempo en que éste no gire en torno a sí mismo. Esas son las mismas ideas siempre. O sea, la religión es un sol que le da vueltas en torno al hombre mientras el hombre no da vueltas en torno de sí mismo, que es lo que toca. Cuando tengamos un hombre que rueda en torno de sí, el hombre que hace del hombre la suprema ilusión, ya lo ha dicho antes, que sol le puede dar vueltas y es él el que da vueltas a sí mismo. Pero mientras el hombre se vaya de sí y en vez de dar vueltas en su sistema como toca en torno a sí mismo se vaya de sí, entonces suple su ausencia con un sol ilusorio que llaman religión y que le da vueltas en torno. La religión, por tanto, no es más que un ilusorio sol que da vueltas en torno al hombre, error, porque esto no será, el sol no da vueltas, en tanto que el hombre no da vueltas en torno de sí que es lo que debería hacer. Gracias. 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 Gracias.